Hola gama youtubers, bueno aquí tenemos el Samsung Galaxy S3 En este corto video les enseñaré como utilizar la cámara frontal y trasera de este teléfono Esta operación es muy sencilla, básicamente consiste en ingresar en la opción de cámara Vamos a buscar donde está la opción de cámara, pero antes los voy a invitar a suscribirse a mi canal Lo pueden hacer dándole clic acá abajito donde dice suscribirse Y de esa manera estar al tanto de mis videos, de darme preguntas y comentarios y sugerencias Aquí vamos a buscar la opción de cámara, debe estar por acá por menú Aquí está cámara como pueden ver, les voy a enseñar un truquito para tener un acceso rápido a la cámara Una opción es, de pronto dejándola aquí en el inicio, como verán aquí no está Así que vamos aquí a opciones, dejamos hundido el botón de cámara y la arrastramos por acá Ya estando arrastrada aquí la podemos ingresar a estos botones de acá abajo Nuevamente hundiéndola y intercambiándola por cualquiera de estas que nosotros queramos Normalmente la función de cámara la utilizamos mucho, mucho más que la opción de mensajes O inclusive la opción de contactos Ya mensajes de texto ya no utilizan, ya para eso estar WhatsApp o otras aplicaciones Entonces ya teniendo el botón de la cámara allí, ingresamos a ella rápidamente Y así fácilmente ya estamos en la opción de cámara Usar la cámara frontal y trasera únicamente consiste en intercambiar este botón que está aquí Y al intercambiar o presionar este botón Básicamente como podrán ver voy a aladearla para no aparecer en la cámara Ahí estoy con la cámara de la trasera y si le doy este botón Inmediatamente paso a la cámara frontal Ahí ya pueden ver como la cámara que utilizo es una Lumix Y ver hacia mi ventana Básicamente así de sencillo podemos cambiar entre cámara frontal y cámara trasera Básicamente eso es lo más importante a saber De pronto podemos configurar aquí si le damos aquí en el tornillo La resolución que queremos manejar En este momento creo que no me da opción Muchas opciones de selección de resolución Ya que normalmente estos teléfonos tienen una sola resolución Ahí se me cae la cámara para la cámara frontal En cambio si la volteo En esta opción si ya tengo muchas otras opciones como cámara trasera En este momento la tengo en una resolución de 5 megapíxeles O la podría cambiar a otras opciones En el caso de que quisiera de pronto tomar fotos de más baja resolución Y de fotos de un peso mucho menor Eso fue todo por este video Muchas gracias por ver mis videos Y en la próxima ocasión subiré un video de prueba De como filma esta cámara los videos Lo subiré sin editar para que ustedes vean El tamaño, la calidad y la resolución De esta cámara y de los demás teléfonos que tengo Muchas gracias Y no os invito a suscribirse a mi canal Gracias por ver el video